36 minutos ya, seguimos en ampliación de noticias. Carlos González y Joana Castro los están acompañando hoy, domingo 8 de enero. Y nos enlazamos ahora para conversar con el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días también a todo el público que está conectado. Ministro, buenos días. De inmediato preguntarle un poco, ¿no? Porque a través de los consejos de ministros, algunas conferencias, el adelanto que teníamos, por ejemplo, de lo que era Compunche Perú y otros más, hemos podido tener, digamos, una pequeña visualización de lo que va a ser, digamos, los inicios en cuanto a la economía de nuestro país 2023. Pero, ¿cuáles son, digamos, las estrategias ya a nivel macro para este año en nuestro país? La principal estrategia está en justamente el programa Compunche Perú, que es un plan de reactivación rápida. La idea es que en el primer trimestre podamos acelerar el crecimiento de la actividad económica. El cuarto trimestre del año pasado fue, llamémoslo así, mediocre, un crecimiento de 2%. Entonces, la meta es que al menos en este primer trimestre se crezca más de 3%. Ese es uno. Por eso hemos implementado el plan Compunche Perú. Ya muchas de las medidas ya se han aprobado, la reprogramación de los programas crediticios. Esta semana se aprobó, por ejemplo, las medidas de flexibilización tributaria para posponer el pago de impuestos, la liberalización de la cuenta de tracciones que, en su conjunto, estamos hablando de una inyección de 3.200, en el caso de la prórroga de impuestos, más 900 millones de la liberación de detracciones. Es sumado a otras medidas que también se han aprobado el bono, y esta semana vamos a seguir aprobando medidas. La idea, repito, de Compunche Perú es apuntar a la reactivación, tanto de las economías regionales como los sectores afectados, y en ese contexto de protestas, en particular en el sur, es fundamental que se pueda, para hablar de recuperación, se pueda restaurar pronto la paz social. Precisamente, ministro, muy buen día, le saluda Carlos González. ¿Van a tener que reorganizar, o de repente ya lo han hecho, algunas acciones de esta estrategia Compunche Perú, dado el contexto en que está atravesando el país, principalmente en las regiones del sur, donde ya hay hasta 67, según ha reportado SUTRAN, puntos bloqueados en las regiones del sur, por las protestas? Hay medidas que ya está tomando el Ministerio de Defensa, como el Ministerio del Interior, y efectivamente el plan Compunche Perú se pensó como una estrategia focalizada, y algo importante, y creo que es algo que deben entender los pobladores que están protestando, es que muchas de las medidas van a tener un mayor impacto, justamente en las zonas donde hay conflictividad social, por eso es que la conflictividad social más bien está retrasando la reactivación, que queremos que sea algo rápido, ¿no? Las paralizaciones de carreteras, los bloqueos, en realidad no solamente son bloqueos de carreteras, son bloqueos de producción, de empleo, de autoexportaciones, y les diría hasta bloqueos de sueños, porque hay microempresarios que apostaron por esta campaña, que fue malísima en el sur, la última encuesta de expectativas del Banco Central muestra un deterioro dramático de las expectativas de los empresarios, de la situación actual, todo está en rojo, y claramente uno ve la diferencia que hay, por ejemplo, entre los indicadores del norte, del centro y del sur, donde no han habido casi protestas, los indicadores de la situación actual vienen bien, y las perspectivas son muy favorables, en ese sentido nuevamente hago este llamado a la calma, pero la estrategia del gobierno es clara, queremos restablecer la paz social, sobre la base de un diálogo transparente, y avanzar en este proceso de reactivación económica, con un plan que se ha diseñado con ese objetivo, de poder darle ese impulso adicional a la economía. Ministro, y es lo que esperamos todos en realidad, porque queremos tranquilidad, queremos reactivación, queremos que el turismo, tanto nacional como extranjero, pueda llegar a nuestro país, porque con ellos todos, los emprendedores, las bodegas, las panaderías, todas aquellas personas que están esperando esos ingresos económicos, los van a poder recibir, pero por ejemplo, hace instantes, nosotros conversamos con el congresista Carlos Ceballos, congresista no agrupado, que además es representante de Puno, y él nos decía que prácticamente ha habido una pérdida de tiempo en la tregua que se dio, porque las mesas de diálogo y las conversaciones no han continuado, o por lo menos no han continuado a un punto de dar resultados, por lo menos en Puno. ¿Qué es lo que ha pasado en regiones como estas? ¿Qué ha pasado en Puno? ¿Qué ha pasado en Ica?, donde todavía los bloqueos están bastante fuertes. Todo intento de diálogo es positivo, el tema es que se han tendido puentes, estos espacios de diálogo han ayudado en algunas regiones, pero hay regiones que, como por ejemplo las zonas de Puno, y algunos grupos en Ica, que no han apostado por el diálogo, entonces por eso como estrategia de gobierno seguimos insistiendo, pero repito, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa van a tomar las medidas para que se restablezcan nuevamente las actividades económicas con normalidad. El derecho a la protesta termina cuando se empiezan a afectar justamente los derechos de otras personas, y en eso sí el gobierno ha sido bastante claro. ¿Pero por qué han habido gremios que no han dado facilidades para el diálogo, es decir, que no ha habido tampoco una intención de mejorar, o por qué han habido infiltrados? Yo creo que ha sido un poco de todo, no me atrevería a dar un diagnóstico final, la información al final la tiene tanto el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero lo que sí les puedo decir es que la posición del gobierno se han enviado ministros a la zona sur. En muchos casos, por ejemplo, yo estuve en Cusco, en Cusco hubo un intento de conversar, se pudo conversar con la prensa, las actividades se han desarrollado, no diría completamente con normalidad, pero se sintió una mejor. En el caso de Puno sí la situación fue más compleja, y yo hago nuevamente este llamado a la conversación, al diálogo por el impacto que esto está teniendo en la propia región de Puno y en la propia región de Ica. Estos meses son muy importantes en términos de actividad económica en el sur. Por ejemplo, el caso de Ica es temporada de cosechas, es temporada donde justamente las empresas empiezan a exportar y esas interrupciones están generando un alto costo. Lo mismo para el caso de Puno. La campaña de diciembre fue mala. O sea, hemos tomado medidas para darle un impulso adicional a la economía en enero, pero este tipo de paralizaciones generan un costo, yo creo, innecesario a la actividad económica. Ahora, para tener la información precisa sobre el impacto de las protestas en la salud de la economía nacional, ministro, comenzaron el martes, continúan, ya estamos en el quinto día consecutivo de protestas y movilizaciones. Entonces, ¿cuál es la real afectación a la economía nacional? Y según la información que teníamos, sobre todo en el sector turismo y en el sector agroindustrial. Sí, hay sectores que son mucho más afectados y el impacto podría ser de largo plazo. Por ejemplo, en el caso del turismo, tenemos una estimación preliminar del costo. Es un costo mucho más acotado si lo comparamos con diciembre, pero si uno lo analiza desde el punto de vista regional, el impacto es mucho más grande porque son costos adicionales a los que ya se habían generado en diciembre. Más o menos, alrededor de estos cinco días, estamos estimando un costo de 200 millones de soles en estas zonas afectadas, los cuales podrían amplificarse. Pero, repito, el impacto más importante es a nivel de estas dos regiones, en el caso de Ica, en el caso de Puno. Y lo peor es que en algunos casos este impacto no va a ser transitorio. El impacto sobre el turismo va a demorar, yo creo, entre dos o tres trimestres hasta que esto se pueda restablecer. Evidentemente, hay toda una estrategia con el Ministerio de Comercio Exterior para tratar, una vez restablecido el orden, de avanzar en medidas concretas del turismo. Y eso es lo que tenemos en el programa Compuncho y Perú. Eso lo anunciamos en su momento. Es el paquete más importante en materia de turismo para darle impulso a la mejora de los aeropuertos, seguridad, infraestructura, mejora de los monumentos arqueológicos, zonas de acceso, incentivos de devolución de impuestos a los turistas. Entonces, hay toda una estrategia, que, repito, se está viendo retrasada en estas regiones por estos manifestantes que están tomando medidas que están afectando los derechos de otros ciudadanos. Tenemos entendido, ministro, que tanto mañana su cartera, el Ministerio de Economía y Finanzas, como la PCM en general, tiene una reunión pendiente con el gobernador de la Libertad, el señor César Acuña, para ver diversos proyectos, y entre ellos también ver el megaproyecto de irrigación Chavimoch. Y hay algunos especialistas que sostienen que la concesionaria debería continuar esta obra, esta obra que además está paralizada a un 70% aproximadamente desde el año 2016, si mal no recuerdo. ¿Usted qué opina al respecto? Definitivamente, yo considero, esto se ha analizado técnicamente con el Ministerio de Agricultura, esa era una posibilidad válida, es decir, que la empresa Odebrecht continúe cuando el laudo estaba pendiente. Ahora que ya hay una solución al laudo, ahora que ya falta una aclaración que va a salir a fines de enero, creo que ya las posibilidades de continuar con la misma empresa ya son muy bajas, porque estamos buscando mecanismos mucho más eficientes que permitan, como se ha señalado, que el proyecto pueda estar destrabado antes de mayo de este año. Hay una estrategia, estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura, en primer lugar necesitamos esta aclaración al laudo, en segundo lugar hacer el peritaje, completar el peritaje para ver justamente el estado actual de la represa Palo Redondo y licitar ese saldo de obra. Estamos viendo la posibilidad de que sea por adjudicación directa o a través de un mecanismo de ejecución rápida como el que se usan los panamericanos, el G2G, de forma que este proyecto se pueda reactivar y llevar agua a la etapa uno, en la etapa dos, incluso en la etapa tres, ya estaríamos hablando el próximo año. Si avanzamos a los plazos que nos hemos planteado, tranquilamente, a mediados del 2024 podríamos tener noticias muy positivas, pero quiero que sepan que está en la agenda, es parte del Puncho de Perú el destraba de este proyecto, toda la prioridad en materia de recursos, en materia de personal técnico para poder llegar a esta solución. Me he reunido con congresistas de la libertad, hay también el apoyo por el lado del Congreso, creo que la reunión de mañana también va a ser clave de forma que el Poder Ejecutivo... ¿A qué hora es esta reunión? ¿Perdón? ¿A qué hora es esta reunión? Está por confirmarse, no me han confirmado la hora todavía, pero seguramente ya en el transcurso del día me lo van a comentar. Ministro, le voy a pedir, por favor, que nos espere unos segundos, vamos a ir a la pausa y luego retomamos esta importante conversación. Con mucho gusto. Pausa y regresamos. De un minuto, continuamos en ampliación de noticias. Estamos conversando con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras. Tenemos entendido, ministro, que dentro de muy pocos minutos, a las nueve de la mañana, se va a dar un consejo extraordinario. Está ya la convocatoria desde la Presidencia de la República. Esta sesión extraordinaria, este consejo, tiene, digamos, en agenda qué temas. Vamos a discutir, básicamente, algunos temas referidos al pedido de confianza de este martes. Es una convocatoria específica, especial, entonces vamos a también aprovechar en hacer algunos reportes, conocer también la situación actual de los bloqueos y las estrategias que están tomando el Ministerio del Interior del Ministerio de Defensa, pero, repito, el tema de discusión adicional es la posición para este pedido de confianza. ¿Y cuál es la expectativa, ministro, que tienen desde el Ejecutivo durante la presentación de este martes 10, en el Congreso de la República? ¿Hay confianza que puedan recibir el respaldo de los parlamentarios? Sí, yo espero que sí, hay mucha confianza. Creo que el país necesita ese gesto de que hay un Ejecutivo, hay un Legislativo alineado con los objetivos y como prueba de ello, la población empieza a cambiar de manera importante sus expectativas. Uno ve la encuesta de apoyo, es una encuesta que hacen a los consumidores, a las familias, y hay una expectativa positiva de que va a mejorar su situación presente, su situación futura, uno ve todos los indicadores de expectativas de los inversionistas, empresarios y analistas del mes de diciembre que le acaba de publicar el Banco Central, igual ha habido un salto importante. Entonces, creo que el país necesita esa señal, esa señal de concertación, de diálogo, que hay una apuesta por establecer una agenda que el país necesita. Estamos en un contexto internacional complejo, hay probabilidades muy altas de enfrentar una desaceleración global o focalizada en Estados Unidos, riesgos geopolíticos. Entonces, sumarle factores internos creo que, desde mi punto de vista, podría ser innecesario y en este momento la ciudadanía necesita que sus líderes, que los que tenemos cargos de responsabilidad podamos actuar a la altura del reto. Y espero que sí, repito, soy muy optimista de que podamos lograr el monstruo de confianza. Y hay además de optimismo en el Ejecutivo en estos momentos, digamos, tranquilidad tras las reuniones que han realizado con miembros de la bancada de Renovación Popular, de Acción Popular, de otros, no decimos Perú Libre porque ellos ya han salido además en bloque a decir que no le van a otorgar la confianza al gabinete del señor Otárola. Y ayer lo señaló el premier el día de la última conferencia, él ha hablado con muchos grupos políticos de manera amplia y la mayoría de ellos ha adelantado su posición y espero que, repito, el país necesita señales claras, señales concretas de que pueden haber diferencias en la manera de pensar, en las políticas, pero necesita, repito, en esta transición de cara al siguiente gobierno, a las nuevas elecciones que apuntemos al mismo lado. Todos queremos empujar el país en la misma dirección y por eso respetando siempre la posición de cada bancada sería muy bueno tener un resultado contundente este martes. Sí, ministro, quería retomar brevemente el tema de las movilizaciones y los bloqueos en las regiones del sur. ¿Puede esto, si continúa, tener un impacto en el costo de vida? ¿Podríamos tener aumento en los precios de productos? ¿Puede tener incidencia en el precio del dólar? Y, bueno, definitivamente en la confianza de los inversionistas precisamente en estas regiones del país? El precio de dólar depende de fundamentos más, digamos, estructurales. El déficit fiscal, la posición comercial, el nivel de reservas. Entonces, esos factores no se han visto afectados. Lo que sí podríamos observar es un incremento cultural de los precios de algunos productos que vienen de las zonas afectadas. Algo positivo que había visto en la última encuesta de expectativas del Banco Central es que incluso las expectativas de inflación se han reducido dramáticamente en diciembre. Es decir, los agentes, las personas están esperando que los precios se reduzcan rápidamente. Entonces, esto no hace sino retrasar ese proceso. En ese sentido es fundamental que se restablezca nuevamente la continuidad de las operaciones económicas. En diciembre hubo un impacto temporal en algunos productos. Por eso es que la inflación cerró a un nivel alto, pero en las primeras semanas antes del inicio de las paralizaciones la inflación venía reduciendo. Las pérdidas en el sur, si nos centramos solo en ese sector de nuestro país, ascienden a 450 millones por día. Si vemos en global a las regiones, ¿cuáles serían las medidas específicas quizá para ellos para que se puedan recuperar de estas pérdidas? Repito, el plan Compuncha Perú tiene una serie de intervenciones, muchas de ellas focalizadas en el sur. Estamos hablando de proyectos de inversión pública, las llamadas IOAR, estas inversiones en optimización. Estamos tomando proyectos que ya tienen expedientes técnicos y que se van a ejecutar de manera rápida. Hay un presupuesto importante también en materia de inversión pública. Hemos asignado mayores recursos al bono familiar habitacional y hay medidas de diferentes sectores que van a ayudar a la recuperación de esas regiones que, repito, se han visto severamente afectadas por estos bloqueos y siempre desde el Ejecutivo la posibilidad de si es que se requiere implementar alguna medida adicional. Lo que sí es claro es que no vamos a parar hasta ver una economía robusta creciendo a buen ritmo de manera generalizada en todas las regiones del país. Muy bien. Entonces vamos a estar atentos, ministro Alex Contreras, para conocer cuáles son las decisiones que se toman en el Ejecutivo en esta reunión extraordinaria que tienen a las 9 de la mañana en el Consejo de Ministros y más adelante seguramente vamos a seguir conversando sobre esto. Le agradecemos, ministro de Economía, Alex Contreras, por este diálogo con ampliación de noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 8 de la mañana con 57 minutos y a esta hora tenemos comunicación con nuestra compañera Fiorella Ramírez desde Palacio de Gobierno. En los próximos minutos precisamente se inicia una sesión, como decíamos, sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Fiorella, muy buenos días nuevamente. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!